¿Ustedes ven una gran diferencia entre Brasil y el resto? ¿Creen que es por el factor localidad? ¿Porque viene en un buen momento por la calidad individual? Argentina va con jugadores nuevos, va... Renovación, solamente Messi va porque le encanta estar en la selección y porque tiene una deuda que es ganar la Copa América. Pero claramente Brasil tiene un equipo, como dijo Claudio, sinceramente que ya viene de hace rato con un técnico que sabe cuáles son sus jugadores y está de local, prácticamente está de local y el favorito. No es menor lo que dijo Claudio Gustiós, lo de Perú. Perú debe ser el equipo con mayor consistencia en una idea de juego, con un fuerte envase a lo colectivo. Tienen buen técnico. El maestro Tavares lleva 13 años trabajando. Sí, pero es que el maestro Tavares está en búsqueda de una renovación en lo que es Uruguay. Sí, pero con jugadores que vienen de la sub-17 y sub-20 donde tiene influencia el entrenador. No es de nombres, es de lo colectivo, de cómo juega este Uruguay. Por los nombres. No, no, no. No solamente por los nombres. No solamente por los nombres. No, pero por los nombres. Porque han aparecido muchos futbolistas jóvenes, volantes, que son de características de otro fútbol que tiene históricamente Uruguay. Por eso esa consistencia todavía no la logra. A diferencia de Perú, que ya la tiene hace más de un año. A eso voy. Pero, a ver, estamos hablando de una selección que en el Mundial tuvo una mejor participación que la peruana. No, no. Ojo, yo no estoy diciendo que Perú es el gran candidato para ganar esta Comunicación. Yo te discuto lo de la consistencia. Pero ya llega con una ventaja en base a varios. Sí, y la tiene. El equipo de Gareca la tiene. O sea, Gareca lleva mucho tiempo trabajando. Pero Uruguay también la tiene. Es un equipo coquete. Uruguay también la tiene. Uruguay nunca lo descartes. No, claro. No, nunca. Jamás. Ya por actitud son candidatos. Sí. ¿Venezuela, Claudio? Venezuela está haciendo muy bien con Dudamel. Están haciendo un buen trabajo. Pero, mira, el grupo de Chile, ¿quién está? Ecuador. Ecuador. Ecuador, dijo Borillo Gómez, que no tiene ninguna obligación. A él lo contrataron para eliminatorias. No para esta Copa. Está Japón, ¿no? Sí. Japón viene con un equipo muy joven. Muy joven. Muy joven. Claro. Muy joven porque se están preparando para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Entonces, también es una incógnita. La verdad que el fútbol japonés no veo. No tengo idea cómo... No lo ves. El fútbol japonés, no. Me gusta el fútbol, pero nunca tanto. Oliveraton, ¿no? ¿Qué? Oliveraton, ¿no? ¿Super campeón? No, conozco el equipo, pero no. La verdad que no. Y si tuviese posibilidad de verlo, no lo veía. Ya reconocer a los jugadores, es complicado, güey. Son todos iguales. Son todos iguales. Te hacen un cambio y no te das cuenta. ¿Con quién juega prontamente Japón? Viene Qatar. Sí. Entonces, voy a decir, a ver, ¿qué equipo de todo está realmente fuerte en cuanto a nombre? Voy a decir Brasil. Sí. Tiene la espinita clavada del Mundial que no pudo ganar en su país. Entonces, va a haber, evidente, mucha tensión. Ser candidato no significa que la ganes, pero tenés más posibilidades. Argentina, lo dijo Tobio recién, está con un técnico interino. Yo no sé si la obligación de Argentina es ganarla. Va a ser un banco de prueba eliminatorio. Va a ser un banco de prueba para el entrenador. Entonces, bueno, Chile, lo ha dicho, ¿no? Lo dijo Rueda, vamos a hacer una competencia digna. Pero no dijo somos candidatos. Entonces, evidentemente, cuando empiece la competencia, uno va a tener más claro cómo llegan los equipos. Paraguay llega con un técnico también... Renovando, claro. Nuevo, absolutamente. Entonces, yo creo que va a ser una Copa América compleja en rendimientos porque los equipos, repito, creo que lo van a tomar como más un banco de prueba que como una gran posibilidad de encontrar el equipo ideal. Ahora, en jerarquía individual, revisando la nómina de Uruguay, tiene dos futbolistas del Atlético de Madrid. Tiene uno de la Juventus, uno del Milan. Tiene un jugador del Arsenal, otro del Inter de Milán. Otro jugador de la Juventus, otro jugador del Real Madrid. Madrid tiene un jugador del Paris Saint-Germain. Tiene un jugador del Barcelona. O sea, estamos hablando y son prácticamente todos futbolistas. ¿Cuándo fue diferente eso, Gonzalo? Porque los uruguayos tienen la virtud de ir... Bueno, su competencia no es buena. Tú ves que ahora hay muchísimos jugadores al más alto nivel. O sea, es para tenerlo entre los candidatos mayas que ha tenido algunos resultados adversos en el último tiempo. Uruguay tiene cosas que son raras porque Uruguay son 3 millones, 4 millones de habitantes y 3 y medio juegan al fútbol. Todo juega. Entonces, es complejo. Yo siempre que veo a Uruguay hago un ejercicio. Ustedes agarren un hombre de 30 años y le dicen, decime tu mismo documento. Y te dice 2 millones, porque son poquitos. Me parece viejo. No son 20 millones, 50 millones, pero todos... De ese poquito sacan mucho. Entonces, Uruguay, si le vas ganando 5 a 0, juega seriamente, aunque sean 10 minutos del partido. Te lo pueden dar vuelta. Ahora, ¿en qué va la sangre de Charrúa, los indios? No tengo idea, pero el maestro Tavares... El hambre que tienen de salir adelante. Y venden, además, muy jóvenes. Se van muy jóvenes de Uruguay. El maestro Tavares es almirable. Yo lo veo con su muleta y yo digo, ¿qué lo mantiene ahí? ¿Qué le gusta? Porque uno estaría en la casa ya diciendo, ¿sabes qué? Paseando por la rampa, en Uruguay. Pero el viejo sigue ahí. Viejo de cariño, de respeto. Y tienen una forma de reinventarse que la verdad que es admirable. No, el respeto que le tienen todos los jugadores a Tavares es impresionante. Es que ese es un tema. Es un tema... Porque no se ha renovado. O sea, se fue una vez Tavares y tuvo que volver nuevamente Tavares. Y los jugadores y los más chicos tienen el respeto que tienen con los más grandes y hacia el técnico. Que eso no pasa acá. Acá los más chicos no lo tienen. ¿A los grandes? Sí. O sea, se llama un juvenil y dice, ¿cómo está usted? No, no, o sea, cubrir la selección uruguaya es un agrado. Como periodista es un agrado porque los tipos desde Suárez para abajo están todos disponibles. Godín, Uruguano en su momento. Están todos disponibles y todos tienen un discurso. Y todos tienen además un aparato comunicacional que funciona. Que cuando dicen, hay conferencia de prensa a la una de la tarde con Godín y con Suárez, es Godín y Suárez a la una de la tarde para hablar de todo. No es con condiciones, ni es tampoco a la una y media, ni a las dos, ni a las dos y media. Es diferente también el idiosincrasio del Uruguayo. El Uruguayo en general es un ciudadano sumamente educado. Es un país, claro, más chico que tiene más controladas ciertas situaciones, pero futbolizado desde la cuna. Todos en realidad tienen herramientas comunicacionales similares. Conversar con un Uruguayo, sea futbolista o no futbolista, siempre va a ser un agrado porque culturalmente son muy potentes. Es otra cosa. Por eso uno ve lo del maestro Tavares y él es la muestra de Uruguay y el fútbol. No le importa, no le importa la edad, no le importa sentirse cansado. Lo único que le importa es comandar a su selección. Y todos los uruguayos tienen ese tipo de compromiso. No hay nada más importante que la Celeste, nada, nada, nunca. Lucho Suárez que ha ganado todo, todo, ha peleado todo. Lo ganan todo, pero en la cancha son más pesados que en la cresta. Sí, son pesados. Son pesados. Pero dan todo, dan todo por la camiseta. Y lo único que quiere un niño, lo único que quiere un niño en Uruguay es defender la camiseta de la selección uruguaya. Da lo mismo que González Arrino. Oye, Marcelo, ve las condiciones que trabajan. En Chile, en Chile, no pasa con la serie menor de chica. Los equipos, Claudio lo sabe bien, entran en los parques. No, no, no. No tienen estadio, no tienen ropa. Solamente es ganarle a la vida. Y eso los Martini tienen su referente arriba. Y hay un respeto, como dice Claudio, a usted. Y por eso le ganan. Si son tan pocos, todos juegan en fútbol.